Sería bonito de que empezó ahí y que pueda terminar. Yo me había lesionado el día de Barcelona, hubo un partido y luego estaba el de Zaragoza. Y el miércoles todavía me dolía mucho la rodilla. Le dije a Pedro, venga, el jueves a entrenar, que hay que ir a Zaragoza. Pero ¿por qué? No sé, que hay que ir a Zaragoza, que hay que ir allí a Zaragoza, que me apetece estar allí. Si es la última temporada, pues me gustaría ver y recordar y ver cómo está todo. Y luego tuve la suerte de que en el minuto 15 o 20 se lesionó un compañero. Bueno, la suerte. Pobre Rafa. Y justo me hice daño cinco minutos antes de que terminase el descanso. No me lo puedo creer. Llevo esperando casi tres meses el poder jugar y tener unos minutos. Y ahora le dije al doctor que me vendase fuerte y le dije que iba a probar. El doctor me mira así como diciendo, bueno. Y a los dos minutos me di cuenta que no podía. Pero no me hicieron caso. Yo estaba por ahí y me pegó otra carrerita hacia el área, como siempre. Y de pronto a los cinco o seis segundos, pues cayó ahí la pelota y metí el gol. Nadie se podía creer que estaba lesionado después de la carrera del sprint que me pegué hasta ahí. Justo fue el cambio. Pensé que tenía una lesión larga. Me quedé con el balón, que coincidencia de empezar allí y de jugar mi último partido. Y aparte de meter un gol, que yo creo que del primer partido me lo debía. Porque fallé tres y encima perdimos. No, no. No, no. No. No.